Empiezan a descontarte días de trabajo. Días de trabajo, tres días. ¿Se le plantó a decirle el milagro de la hora de que no me gusta lo que me estás haciendo hacer? ¿O que me hagas ir a una manifestación cuando no tengo ganas, o cuando no quiero, o cuando no puedo? No, ella no te escucha nunca. Usted tiene que hacer lo que ella dice. Si no... Si nunca fuera. ¿Le pegaba? Sí. Las veces que me me choneaba y me pego. No solamente una vez, a veces, no solamente a mí, son varias compañeras que son maltratadas. ¿Sabes por qué uno aguanta? Porque no tiene trabajo uno. No tiene más dónde recurrir por un sueldo que... Hay veces... Uno mismo no se puede, como va a ser, es como te tiene atado o algo así. ¿Y en qué situaciones ocurría la violencia? Cuando armó una cooperativa de trabajo de vivienda. ¿Qué pasó? Ella obliga, cuando hacen marcha, suponga que ella llama a algún quilombo que se mandó, o la han detenido a alguien, y tiene que ir toda la gente. Y si no van toda la gente... A pedir por ella, para que... A pedir por ella la justicia, o libertad, todo, para que se haga lo que ella dice. ¿Cuántas veces usted la ha sufrido en carne propia? La carne, desde que empecé la cooperativa, de 2005 hasta 2010, la última vez, el 18 de diciembre, en su propia casa, me golpeó. Y esa es la última vez que fui. Y él dijo, nunca más voy a volver, aunque prefiero andar por ahí como sea, pero no volver más con ella. La plata es quien llega para las cooperativas. Nadie toca si no es ella. Ella maneja todo. ¿Y el maltrato lo propinaba a ella? ¿Ella le pegaba a usted? Las veces que me pegó, me mechoneó, me tiró por el suelo, hasta que me ranaba, diciendo que yo, que ella me perdone, sin que yo haga las cosas, lo que ella me decía. Lo sí, pero no quisiera recordar tantas cosas, pero es un dolor, lo que... Lamentablemente, yo no sé qué tiene esa señora. Todo lo que algún día me pasara a mí y a mis hijos, sé que es por el cerrado que viene. ¿Usted responsabiliza a Milagro Sala por cualquier cosa? Sí. ¿Le pase a su familia o a usted? A su familia y a mí. ¿Se repiente de haber trabajado con ella? No. Me arrepiento mil veces. La perdí en mi hogar, mi familia, por seguirle a ella. Bueno, yo en este mismo instante quiero decirle a Milagro Sala, que sé que nos está viendo y que le adelantó a Javier Mozo que si nosotros vamos para allá o yo voy para allá, me va a dar una nota. Yo hubiese preferido que se le hubiera dado Javier Mozo, que es de mi equipo y es como si fuera yo. Que le llegue a pasar algo a esta mujer y de verdad, el escándalo político que se puede armar es 100 veces mayor al enorme escándalo político que hay en este momento. Esa mujer habló con coraje, con valentía y con miedo. Y yo, Milagro Sala y a su gente, no la estoy estigmatizando, estoy poniendo testimonios. No estoy haciendo una campaña en su contra. Pusimos en el aire a una persona que trabajó para usted durante mucho tiempo y dijo más de una vez que le pegó. Y mucho. A ella y a otras compañeras. Así que, yo pido por favor que se la proteja como es debido y que no se la persiga y que no le pase absolutamente nada. Alfredo. La verdad que estoy conmocionado porque a veces nosotros se nos hacen callos en la piel, pero este gobierno que se llena la boca hablando de los pobres, hablando de lo nacional y popular, la humillación a la que han sometido a esta señora humilde, trabajadora, durante tanto tiempo, el temor que tiene al hablar cuando han pasado 32 años de democracia, la mechoneó, la tiraban al suelo, la castigaban, no les dejaba tocar un centavo, el dinero era de ella. Realmente, esto no tiene otra palabra que es una dictadura. Es una, digamos, Milagro Sala es una patotera mafiosa y dictadura y hay que decirlo con todas las letras. Pero eso podría ser un emergente, digamos, casual. Ha sido bancada por la presidenta, ha sido procreada por la presidenta. Está bien, ahora cuando ella dice me atacan porque soy candidata y porque le doy buenas cosas a la gente, porque buenas cosas le da a mucha gente. Sí, pero condicionado, por ejemplo, la propiedad no tiene la escritura, vos tenés esa casa en la medida que cumplas. Candidata no es a gobernadora porque tiene un 70% de rechazo en la provincia.